Contate algo Conta algo Erick ¿Qué estás grabando? Conta algo No te estoy sacando fotos pelotudas Hola Eso se llama Kerem Se hace la pelotuda ¿Vos cómo te llamas? No se llama ni pedo Vos te llamas pelotudo ¿Pelotudo? ¿Vos cómo te llamas? Es el nombre social Es vos la que te hace la nerd Gila de mierda Es la manchanera Es la mancha, pero ella Le dejé a mi mano No se peguen Luego van para ir chicos ¿Verdad Gil? ¿Dónde está? Se esconde atrás de la promesa ¿Verdad Gil? ¿Verdad Gil? ¿Verdad Gil? Un saludo ¿Verdad Gil?